Conozco yo Conozco a todos los traficantes y criminales de la región Cargadas enteras de hierba buena Llegué a Chicago y a Nueva York Y varias veces por marazón Cargadas enteras de la prisión Por el cielo al alón Pase de la noche Llegando aquí un poco no sé por qué Los patrulleros de la Galicia Y del corral me desescapé Te ríe, te ríe, te cansas y Vamos a darse de San Quijín De San Antonio De su cárcel nueva El quinto piso me desalizó El gato negro no se vestiró Él se acaece en la región Cuando me miren todo de negro De ojos borrados Ese soñó Y vamos a cantar, compadre Un, dos, tres Un, dos, tres Este corrido le gusta con compadre Este corrido le gusta con compadre Este corrido le gusta con compadre Al cruzar la nueva raya El Coahuila y Nuevo León A una muy hermosa tuve El coquero levantó Que me levantó Te levantó Te levantó Así como tú Me preguntan por sombre Y dije qué rollo llevaba Voy a ver a mi familia Que ella espera mi llegada Cuando pases de San Loma, va a dejar muy con cuidado Hay curvas muy peligrosas, no se vaya a pasar algo Es aquellas lucesitas que se divisan allá Es el rancho de mis padres, y ahí me voy a bajar Acércate aquí a mi lado, pa' darte a una grasajada Cuando venga de regreso, te levanto de pasada A los tres o cuatro días, el troquero regresó Se dejó fuera a cerrar, y por ella preguntó Señor Pá, se le padeció Déjeme explicarle yo Esa cosa que Dios me gusta Hace un año que murió Hace un año, en esta fecha En estas, por lo anchocó Se alcanzó a salir el paro Y un poquito, camino Tal con esta me despido Esta fue una historia cierta Esto le pasó a un troquero Que le dio raíz a una muerta ¡Gracias!